aquí tenemos el smart watt serie 7 o mejor dicho una copia china del apple watt serie 7 después de la intro vemos que tal así viene básicamente viene en una casita muy sencilla dice por un lado de 500 plus o sea y también por otro lado lo dice y acá dice en otra parte serie 7 smartwatch no sé si el packaging es así pero el vino vino sin fundita y en verdad si fue por parte de la tienda mal para ustedes y fue por parte de la compañía que lo traen así más ustedes también porque el packaging el plastiquito es parte de la experiencia de destapar un smartwatch o cualquier tipo de dispositivo tiene unas instrucciones aquí la tenemos aquí tenemos las correas del smartwatch tiene un brochecito acá totalmente de hule y básicamente viene el reloj vamos a destaparlo junto a ustedes oigan esto solo como apple señores se ve más cool de lo que yo pensaba y simplemente lo destapamos abajo dice tu guardo huevo watch serie 7 generation de 45 milímetros aluminio en verdad que decirte aluminio pero un aluminio como que sí pero como que no tan pro pero es decente señores los botones creo que son bueno este lo siento es de plástico totalmente nada que ver con el apple watch que es de metal y la perilla es de plástico un plástico un poquito bueno pero no un plástico que yo crea que me va a durar mucho tú la puedes girar y la puedes también presionar y simplemente aquí la puedes también manipular la parte de verdad que me decepciono un poquito es el cargador señores miren esto en la presentación se ve blanco como que wow como el del apple watch normal pero en la vida real señores nada que ver ya lo destapamos ahora vamos a ver si vale la pena a 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 mañana pude verificar el conteo en cuanto a las calorías ya que simplemente había quemado algunas 13 o 23 algo por el estilo lo cual te da a denotar que como tú vas a caminar mil y pico de paso y vas a quedar simplemente 13 calorías no tiene mucho sentido y desde mi punto de vista faltó un elemento crucial para hacer ejercicios y es un cronómetro a 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 El reloj, yo digo que si quieres un reloj bonito, sí, pero si quieres un reloj útil, lamentablemente no vale la pena por lo que cuesta, al menos para mí, porque simplemente se queda un poco corto en cuanto a objetividad, confiabilidad en las mediciones y platicidad en las funciones que posee dicho reloj. Ahora, esta es mi opinión, dime tú qué piensas en los comentarios, dale a like si te gustó el video y suscríbete porque tengo mucho más contenido solamente para ti. No soy la Barbie, tampoco la cuenta de la crosa, José Miguel de su canal de Teno Pink con más contenido. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.